Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea pendiente La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios En función de ello, vamos a dedicar el programa a practicar un poco de cuestiones políticas Que es el sistema jurídico Para la empresa En función de ciertos temas relevantes No es un tema que se vaya a cubrir absolutamente todos los aspectos normativos de la empresa Porque para empezar Pues hay generales Y hay algunos particulares que le proceden a ciertas empresas Pero ciertamente estos generales que trataré Cubren en términos muy abstractos Algunos aspectos importantes a contemplar Y bueno, pues vamos a entrar básicamente Hasta la siguiente hora En cuatro materias Verificar Las siguientes materias Alrededor de una idea más que de obligación Que es como una de las obligaciones En función de cómo una empresa puede proteger su patrimonio A la hora de construir un sistema jurídico para sí En función del cumplimiento obligado Por alguno de los agentes económicos circundantes ¿Qué quiero decir por eso? Bueno, pues básicamente una empresa De una manera siempre un modelo simple de administración Tiene una perspectiva de interrelación Tiene un tipo de relación con otros cinco agentes Ajenos a la empresa Puede haber números que incluyan otro tipo de interrelaciones Pero en propósito de esta temática Contentamos cinco Número uno Con sus socios La empresa es ajena a los socios en principio Pero, bueno, se debe a eso Los socios invierten en la empresa Ya sea recursos financieros Ya sea recursos de conocimiento Entre otros Y la construyen La fijan sus criterios de política En el mercado en el que participa Y toman determinaciones relevantes En principio jurídicamente a través de una asamblea de socios Aunque si es una persona física de empresa Bueno, pues solo la persona Tomando decisiones en favor de esa operación económica Agente económico independiente De la empresa Perdón Normalmente una empresa No es una regla obligatoria Tiene empleados Tiene subordinados Bueno, también tiene que Tener algún vínculo jurídico De una interrelación con esos subordinados Obviamente La empresa pretende tener clientes A uno no me imagina que es subsidiaria de una matriz Su cliente es Esa matriz Bueno, porque en las empresas en general Normalmente tiene una interrelación con esos Potenciales clientes En su caso tiene proveedores de diversos tipos Servicios Y algunos insumos Que le permitan Hacer su proceso económico Y en su caso Entregar su producto Y finalmente A un pueblo Se puede diferir a diferentes tipos de Otros agentes con los que tiene interrelación Lo generamos en la sociedad O sea, ante la sociedad Tiene una deuda también de empresa Tiene una deuda de relación Entonces ante esa interrelación Con esos cinco agentes económicos La empresa tendría que construir Este halo de protección jurídico Que es en lo que termina siendo Toda esta serie de papeles Ya sea Una acta constitutiva Una Ante el SAT O ante Hacienda estatal Una Declaratoria de propiedad De un inmueble Correspondiente al registro Del impuesto federal En el catarcto municipal Etcétera Son papeles Pero que reflejan Ante el orden público Y bajo el sistema jurídico Todo ese estadio De esa empresa Ese agente económico independiente Respecto a sus cinco Correspondientes Agentes Y bueno Las materias a tratar En esta ocasión En esta oportunidad Vamos a hablar del derecho privado En función del derecho corporativo El mercantil Y el civil Dos Vamos a hablar del derecho administrativo Tres Vamos a hablar del derecho fiscal Que es un declarado del administrativo Y del financiero Y cuatro Vamos a hablar del derecho laboral Trataré de llevarlos uno por cada segmento Para poder Acomodarnos de la mejor manera Y bueno Primero que nada En materia de derecho Que es una persona jurídica Bueno Ya dije que La perspectiva de un modelo Que propongo Administrativo Donde está la empresa Como un elemento central Y tiene relación Con los cinco Agentes económicos que existe Cuando lo conducimos Al mundo jurídico Pues esto se convierte En una persona jurídica Comúnmente Vamos a encontrar A las personas jurídicas Clasificadas en dos Las personas físicas Que son los seres humanos Y las personas morales Que serán Este tipo de entidades Creadas por el sistema jurídico Pero con una valía Y con derechos y obligaciones reales Que normalmente Veremos las sociedades Puede haber otro tipo De interpretaciones De la personalidad jurídica Pero al principio De manera simple Es la forma En la que Un individuo O un ente Está sujeto A derechos y obligaciones Y tiene Un cierto grado De autonomía Respecto a los constituyentes En unos efectos Especifico Que para El propósito Desde mi Una persona física Es el mismo Siendo la empresa Que siendo Su individualidad Su ser humano ¿No? Pero para Los propósitos Administrativos Realmente Se debe Desprender Y comprender Que la empresa Es un ente Externo A la persona física Júdicamente no Y tiene implicaciones De las que A la verdad Corporativa Y mercantil Que es mejor Operar solo Con un grupo De individuos Como socios Bueno La tendencia Es que Depende ¿Verdad? Pero La tendencia Es que Hay Varios criterios A tomar en cuenta De por qué Es mejor Una u otra Recesión Y va a variar Con respecto A tiempo y madurez Del proceso Económico De esta empresa En función De estos parámetros Que ahorita citaré Se podría Tomar la determinación Se puede plantear Que en principio Puede ser La persona morante Tiene también Sus deficiencias Respecto a la física Y de cualquier forma Además Se debe conocer Que no Dependiendo De ciertos mercados Y bajo ciertas Legislaciones aplicables No hay mucho problema En de estarse Cambiando de moral A física Tiene costos Pero De nuevo A reserva De ciertas Circunstancias De tipo legal En ciertos mercados Pues obviamente Se puede tomar La determinación De cambiar Ser moral Un tiempo Ser física Otro tiempo Y demás Y regresar Yo creo que Una primera pregunta Que se debe hacer Un empresario Es ¿Cuál es el objetivo Principal del proyecto? Sí Si es básicamente Obtener ganancias O si hay actividades Altuistas Etcétera Etcétera La teoría más básica En la empresa Es el objetivo De obtener ganancias Sin embargo Bueno Se van a presentarlo Conforme a diversas Políticas E innovaciones De los procesos Administrativos Otro tipo de objetivos Para las empresas Se puede tener Enfoque social Ambiental Etcétera Y eso está muy bien Pero Una empresa Que no genera ganancias Una de dos O es un centro De costos De una Subsidiaria De una matriz Que es la que Tiene ganancias Y al final del día La teoría se persiste O dos Es una empresa Que está en quiebra Y no tiene Su existencia Futural ¿No? En la Provinación estratégica Se debe definir Estos planteamientos Se debe definir Qué construcción Se va a tener En la empresa Y la Provinación estratégica Es esta reunión Incluso superior A una asamblea de socios Pero si puede ocurrir A una asamblea de socios Va a tomar determinaciones Que correspondan A la decisión Del momento O del periodo Que sigue O sea O que torna es al año Y en ese momento Decir ¿Sabes qué? Vamos a necesitar Persona física Pero de ahora Ya no vamos a cambiar A persona moral Porque estas conveniencias Que vienen en el mercado Que vienen en la ley Etcétera Y al par A esa entidad A esa empresa Autónoma Respecto a Cosa Incluso Se le fijan Administrativamente Los criterios de relación Estratégica De una cultura Una visión Una visión De un horizonte A partir de los cuales Se construyen sus políticas Normativas internas Independientemente De las normas externas Independientemente Entre comillas Porque si obviamente Nosotros fijamos criterios De cultura De visión O de visión O incluso de horizonte Contra las legislación Aplicable Pues obviamente Podríamos tener Suerentes Bueno ¿Cuáles son los parámetros Principales? Yo encuentro Siete parámetros Principales Para tomar La decisión De ser persona física Como la número uno La toma de decisiones De una empresa Es más sencilla Cuando eres persona física Porque solo tú Tomas la decisión Si tienes que recaer En la voz De otros Puedes encontrarse En un escenario En donde haya conflicto Y no se logran Las decisiones Pero Eso no es Necesitar Para simple y sencillamente Dejar de lado La opción De tener Otras personas Con quien discutir La toma de decisiones También puede haber virtud Porque cada quien Tenga sus conocimientos O sus experiencias Y aporten En ese proceso De toma de decisiones Un segundo parámetro De la seguridad Cónica Patrimonial Esto Resultaba mucho En la época De mucha violencia Aquí en Juárez No digo que no haya Pero recordemos Ese periodo De 2008 Y 2012 En donde Una persona física Que factura Por ejemplo Y aquel No es la factura De la seguridad Del papel Si ese papel Se pierde Ahí va a decir El hombre Lejano Se ha convertido Y facturó 5 millones De pesos A la empresa Fue una metal Y hay gente A la que la cantidad De dinero Puede parecerle Una cuestión Extraordinaria Y exuberante Y quizá Esos 5 millones De los factores Me ayudan A comprar una cosa Que vale 4 millones 995 mil Y yo se me Gane 5 mil Pero en primera instancia Por seguridad No sería correcto Que fuera mi nombre De la factura Y hoy en día Incluso por la versión 4.0 De las facturas Que vienen Me sucede Que tenemos El nombre De las facturas Entonces Ese es un tema A considerar Número 2 La seguridad pública En lo general Pues también En la perspectiva Que acabo de citar Perdón La seguridad pública Patrimonial Va a referirse más A la posibilidad Del velo corporativo Que implica Tener una sociedad Que son ciertas sociedades Aficiales Esto es Si yo pongo un negocio Y soy persona física Ese negocio Si recibo demandas No solo es solamente Con el valor de la empresa Sino también incluso Con el valor de mi casa De mi vehículo O de mi patrimonio general En cambio En ciertas sociedades En particular Mercantiles Y no todas Se tiene un valor corporativo Que ya está muy limitado Fiscalmente Pero que en términos generales Sobre todo mercantil Y civilmente Si tiene Un bloqueo Para que no Traspase Mi patrimonio personal Una demanda Por ejemplo No en todos los casos Hay vicisitudes A contemplar Pero al mismo Está el derecho fiscal El derecho fiscal En cierto alcance Para bajos ingresos Puede ser Las condiciones De la persona física Porque se pagan impuestos En una escala Sobre todo impuestos Sobre la renta De una tasa De impuestos Bajo Hasta 35% La persona moral Va a pagar 30% Desde el primer Tazo de ingresos Entonces En ese sentido Pues obviamente Puede tener Una perspectiva De ventaja Al cierto alcance De la persona física En materia de Derechos Y mercantil De nuevo La toma de decisiones La publicidad La facilidad De hacer negocios No teniendo A tasas consecutivas Y poderes Y demás cosas Que pueden conflictuar El escenario Hace más cosas Que la persona física Lo haga La mercadotecnia Este es un tema Interesante Psicológico No es definitivo Pero ciertamente Muchas empresas Tienden a sentirse Más seguras De hacer negocios Con una persona moral Que presume Una serie De cumplimientos Normativos En el contexto De las legislaciones Que las configuen Sea el código civil O el código de comercio Bueno la deja De las sociedades mercantiles Entre otras Y bueno por eso Podría tener Mercadotecnicamente Un cierto mejor Imagen De una persona moral Y los costos administrativos Es más cara De negociar a una persona Ahora Incluso a veces Es más cara De llevar su contabilidad Que llevarla A una persona física Entonces de ahí Ciertos parámetros Tengo que hacer corte Y regreso Para cerrar el punto Del derecho privado No se vaya Regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio El Instituto Mexicano El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Es una asociación civil Sin fines de lucro Que convoca y agrupa A los más importantes exponentes Del sector financiero mexicano Somos un organismo reconocido A nivel nacional e internacional Actualmente contamos Con más de 1600 socios Entre los que se encuentran Presidentes Directores generales Directores financieros Directores ejecutivos Profesionales independientes Y directores académicos El objetivo del Instituto Es contribuir Al mejoramiento profesional Y humano De sus asociados Favoreciendo así El desarrollo de la economía Y de la sociedad en general El IMEF Es una de las ventajas claves Para mantenernos como profesionales Siempre a la vanguardia Los comités técnicos Son un elemento fundamental En el desarrollo profesional De todos nosotros Como ejecutivos de finanzas A través de más de 200 eventos anuales A nivel nacional Nuestros socios Tienen espacios idóneos Para actualizarse E intercambiar conocimientos Y experiencias Con destacados ponentes Nacionales y extranjeros Pertenecer al IMEF Me ha permitido Conocer temas Y mantenerme actualizado Sobre todo lo que necesito Para mi actividad diaria Además de hacer grandes amigos Ampliar mi red de contactos Y por supuesto También hacer más negocios Que es un lugar IMEF Es un lugar donde Se pueden desarrollar Profesional y personalmente Las actividades De la Fundación de Investigación IMEF Impulsan la generación De conocimiento Y la innovación financiera Le invitaría A los ejecutivos financieros Que entran al IMEF Porque es un instituto Que les va a dar Mucho valor profesional Los conocimientos Y la gente Con la que vamos a relacionarnos Los vamos a estar actualizados En la información En lo que se tenga En cuanto a cuestiones De finanzas Y otras cosas más Ser socio IMEF Te permite acceder A diversas publicaciones Como la revista IMEF La revista mexicana De economía y finanzas E investigaciones De especialistas En temas económicos Financieros Y de negocios Te invito a ti Ejecutivo de finanzas Estás pensando Formar parte De nuestro instituto A que te unas A nuestro ser Asociarse al IMEF Es sinónimo De capacitarse Más y más Y más En este mundo Cambiante De las finanzas Económicas Asimismo Nuestros socios Reciben mensualmente Información clave Para la toma De decisiones A través de los resultados Del indicador IMEF Y del reporte De perspectivas económicas Es una institución De gran nivel En donde Realmente puedes conocer O tienes relaciones Con gente Que pertenece A todos los ramos De la economía Y las finanzas Creo que el beneficio De pertenecer A una organización Como el IMEF No importando La edad O la profesión Que tengamos Es inmensa Por todo lo que Podemos compartir Y aprender Dentro del instituto Ser socio IMEF Te da la oportunidad De formar Vínculos personales Y profesionales Con ejecutivos De alto nivel Además de reconocimiento Y prestigio Como miembro De una organización Financiera líder En el país Continuamos En Solo Negocios Radio En Solo Negocios Radio La mercadotecnia O las circunstancias Mercadológicas Y los costos administrativos No son puntos definitivos En todas Hay varianzas Por ejemplo Costos administrativos Pues sí Tiene que ser más caro Una persona moral Pero quizás Es mucho más rentable Entonces ¿Qué importa gastar mucho Si te va a dar más ganancia? ¿No? O El tema de seguridad Política Patrimonial Pues es nativo Porque Un delincuente Que se encuentra Una factura Y me pongo 10 millones de pesos Pues quizás Se asompe Y piense Que eres millonario Pero Si ese delincuente Hace su trabajo De fondo Puede indagar Quién es el propietario De la empresa Y en su caso Aunque sea moral Hacer su delito Entonces Todas son cosas relativas Pero Son cosas a considerar Desde el inicio De la empresa Y los procesos De toma de decisiones En ese sentido Pudiera también Bajo un modelo De crecimiento De la empresa Que no es definitivo Que no es el único Pero que se me pone Proponer Es un hombre En una empresa Va a tener Una perspectiva De desarrollo Del tipo De operación Que va a hacer Por ejemplo Si voy a poner Se me pone A taquería Yo puedo empezar Con un hombre Orquesta En donde yo Activo los insumos Con todas las decisiones Como operador Agente Económico Socio Único Aporto el dinero Tengo la decisión De compras Ejecuto las compras Ejecuto la acción De preparar los tacos Venderlos Hacer la mercadoteca Cobrarlos Etcétera Etcétera Y hago todo yo Conforme crece En un negocio Puedo contratar gente Para delegar tareas Quizá no todo Yo me canso De estar en la cobranza Y al mismo tiempo De estar en los tacos Y entonces Hago Que alguien se encargue De una de las dos operaciones Igual de repente Puedo encontrar Alguien que se encargue De las compras Igual puedo encontrar Alguien que se encargue De algunos otros aspectos De la operación central Y también de las administrativas ¿Por qué no? Conciones contables Por ejemplo Y entonces Empiezo a delegar tareas Pero sigo siendo yo El negocio Pensemos en función De persona física Puedo eventualmente Hacer una sociedad Ojo con las sociedades Hay un tipo de sociedad De tipo empresarial Que se llama Las sociedades de acciones implicadas Bajo la ley De sociedades mercantiles Que puede ser un hombre Puede ser un solo socio Todas las demás sociedades Empresariales Son forzosamente De dos o más socios Hay Hay ciertos criterios Bajo fin de comienzo Y otros aspectos Pero para otro tipo Propósito Que se puede También son un hombre Pero en principio Pensamos que Cuando voy a abrir una sociedad Requiero de un socio Con un hijo Y puede ser un prestando Hombre Puedo poner a mi esposa Puedo poner a mi hijo Y pues realmente Le pongo una acción Y ya es un prestando Pues suele mucho pasar Eso en las pines mexicanas Que se constituyen Como sociedades mercantiles Pero al final El día Es que eso se tiene derechos Bueno Si vamos a una lógica Ordinaria Quizás a alguien Se me acerque A asociarnos Te aporto dinero Y a menos más taquerías ¿No? Por ejemplo Si no ocurre Entonces Para eso Servir una sociedad Como una idea inicial Luego también pasa el tiempo Y ya tengo muy bien Estructurado Mi sistema organizacional Y de producción Y de compras Y finanzas Y demás Y entonces Ya tengo bien Delegado Ya no hago tacos Ya no hago de compras Ya no hago pago A proveedores Ya no cobro O sea Yo tomo decisiones Nada más ¿Sí? Junto con mi socio Y entonces Puedo convertir A sociedades En vez de ser operadores Que están en los tacos Operando Ya nada más A ser tomadores De decisión Que es En una perspectiva También de modelos Organizacionales La idea De lo que es un empresario El tomador de decisiones Ese empresario También puede ponerse En bandillas En los tacos O salir a las copas Etcétera Etcétera Pero En un escenario Estricto De una sociedad Que evoluciona A una sociedad Que toma de decisiones Pues básicamente Es nada más Para tomar decisiones Y no para ejecutar operaciones A la coste Puedo oír Incluso Trabajando En la construcción De una organización Más adelante En otros programas Y construyendo mucho Este tema De la construcción De la construcción De gobierno corporativo Y de los sistemas De gobernanza Ya hablaré Más adelante Pero es un sistema En el que yo me hago De funcionar De estructurar Con un test Para mejor tomar decisiones Y supervisión De las operaciones Cómo se ejecuta Para encontrar Mejores mercados Para encontrar Mejores suministradores O proveedores Para hacer mucho mejor A la empresa Y quizás Lo último Ya tengo obligatoriamente Que construir Un consejo De administración Es constituirme Como una sociedad Para acciones Perdón Una sociedad Anónima Bursátil Para cotizar en bolsa Para acceder A financiamiento Gratuito Sí Como lo he dicho En otros programas Si usted va a un banco Y pide dinero Pues tiene que volver A pagar A sus intereses En cambio Si usted cotiza en bolsa Y emite acciones Usted recibe esas acciones Usted no tiene que pagar De vuelta el dinero De esas acciones Al accionista nuevo Le tiene que pagar Actividades Conforme a la proporción De acciones que compra Pero el dinero es gratuito O sea No se tiene que repagar A menos que quiera yo Comprarlas de nuevo Pero ese es otro tema En principio Ese financiamiento No tiene un costo financiero Como el principio Lo tendrá en la mecánica Y en las Metodologías financieras Para evaluación O para determinación Del costo del dinero Que son temas Ya más complejos Que nosotros tenemos hoy Pero ciertamente En principio Esa sería la lógica Yo evito las acciones Alguien contra acción Me da dinero Yo invierto Pero Y le tomo en cuenta Su acción Para la toma de decisiones Y el pago de utilidades Bueno Este Tipos de personas Jurídicas Morales Digamos Para esos efectos En materia civil Está la asociación civil Por ejemplo La sociedad civil Generalmente puede Ser cierto tipo de empresas Sobre todo El tipo de profesionistas Entre otros Y las fundaciones Que tienen más Propósitos Altruistas En materia mercantil Pues estaría Como principio Hay muchas más Pero estaría cuatro La sociedad anónima Son las más tradicionales La sociedad responsable Unitada Una alternativa interesante La sociedad Por acciones Simplificadas Que son estas Que pueden ser Millentes Y que incluso Se constituyen Electrónicamente Y no ante notario Y la sociedad Se comandita así Que son Otro tipo de operaciones Que ya incluso Estarían muy bien Desuso Para los efectos Fiscales Las personas Jurídicas Se van a clasificar De acuerdo a su régimen El régimen General de ley El régimen Simplificado De confianza Para morales El régimen De morales No contribuyentes Como las asociaciones Civiles O las fundaciones Las personas físicas Con actividad empresarial Como puede ser Un empresario O una persona Que emita Recibos Orales Como profesionista O el nuevo régimen Simplificado De confianza Para personas físicas Esa sería como que la idea En el cruce De este tipo De sociedades Frente a ese tipo De regímenes Fiscales En materia De derecho civil Hay que estar Atento a temas Como los contratos De arrendamiento Que también pueden haber Al producto mercantil Pero pensemos En materia civil Yo voy a rentar Unas oficinas Un local Un espacio Para poner mi negocio Pues me van a hacer Firmar un contrato De arrendamiento En materia civil Y tendría que conocer Esa materia para los efectos O voy a comprar Un inmueble O incluso puedo Entrar un comodato Fiscalmente tiene ciertos Trabas eso Pero bueno Me prestan el inmueble Para operar mi negocio En materia mercantil No solo es el contrato De arrendamiento Que puede convertirse En la perspectiva mercantil Sino también Los contratos mercantiles Con clientes Y con proveedores Que es la esencia De la operación Las interrelaciones Con esos dos agentes Económicos Vamos a regular El taquero Nunca va a firmar Un contrato Oye Me das 4 contactos Y ya no Fuió un contrato Es verdad Es un contrato Los contratos No tienen que ser escritos Es una expresión De la voluntad Lo que afianza La existencia De un contrato Si yo pido 4 tacos Estoy a Se me ha salido Y me dicen Sí, pero hay 4 tacos Estoy firmando un contrato Y estoy ejecutando Un contrato Y a la hora de pagar Los tacos Estoy infinititando Y con los proveedores Pues también De igual forma Yo puedo ir al supermercado O a la central de Abasos A comprar los suministros Y quizá Que verbalmente Me compra venta Pero si Algún contrato Alrededor De ese interrelación Y bueno ¿Cuál es la mejor opción De nueva cuenta? Se tiene que tomar A partir de la idea En el momento De la empresa Es una idea nueva Va apenas a nacer Es una idea existente Cuánto tiempo tiene En qué mercado Participa Hay que contemplar Muchos tópicos Que a mi gusto De dar cuenta Desde una perspectiva De planeación estratégica Es en una sesión De planeación estratégica O donde se toman Esas decisiones En la asamblea de socios Es donde se asientan Las decisiones Es primordial Esa planeación estratégica Por ende Y fijar un análisis De las aportaciones Que cada quien Va a dar A dar dinero Vas a dar En especie Vas a dar En trabajo En ideas Etcétera Hacer proyecciones financieras Comparables ¿Verdad? ¿Cuánto me dan A costar los impuestos En un escenario A Así En un escenario B Así En un escenario De persona moral En un escenario De tal tipo De sociedad Etcétera Etcétera Y obviamente Lo ideal sería Construir un plan De negocios Que es un documento Robusto Hay quien trae Otras ideas Hay que traer Otras ideas De negocios Muy simples Más de ejecución Que de documentación A mi punto de vista Es importante La documentación Porque se tiene Que ir manteniendo Vivo Ese documento Modificándose En el tiempo Y alterando Precisamente La construcción En el mismo En esas modificaciones Que permita Que la toma De decisiones Esté Uno Documentado Y dos Traseable O sea Analizable En el argumento Esto Finalmente Varias de las Submaterias Que pueden contendarse En el contexto Del derecho privado Incluyen Dos sociales Que Son Derechos privados A cierto punto Porque en realidad Son derechos Públicos Derechos administrativos Conforme Como se operan Pero que tienen Propósito De una defensa Del derecho privado Son la propiedad Intelectual Número uno La propiedad Industrial Que incluye Patentes Diseños Industriales Modelos De utilidad Esquemas De circuitos Integrados Marcas Amigos Comerciales Nombres Comerciales Entre otros Ya se pueden Registrar Olores Ya se pueden Registrar Sonidos Entonces Vale la pena Hacer los registros Porque hay un gasto De por medio Algunos más altos Como las patentes Otros más bajos Como las marcas Pero al final del día Vale la pena Hacer un análisis Consensuo A partir de la Transición Estratégica De las mecánicas De defensa Es importante Mi marca O mi nombre Comercial En mi colonia Etcéndole Dos Los derechos De autor Los derechos De obra Obras literarias Obras musicales Arquitectónicas Programas de cómputo Que es básicamente La construcción Del programa O sea La programación Unificada Bases de datos Que tiene que dar Construida la fotografía Entre otros Hay que analizar La viabilidad Y lo óptimo De hacer los registros Correspondientes Se hace De una perspectiva Pública En una base De datos Pública Que hace la construcción De esa propiedad Intelectual Ya sea El índice Comercial O la propiedad Intelectual O el autor Que es el Instituto Nacional De derechos de autor Y en su caso Hasta Incluso En el gobierno Internacional Hacerlo en Estados Unidos O hacerlo en Francia En París Ante la institución El organismo Internacional De marcas Pero Ese es un acto Público Bueno Y ya tengo Marca Tengo una protección Privada Sobre el uso De esa marca Sobre el uso De esa base De datos Sobre esa patente Etcétera ¿Qué hay Lo que se considera De derechos de autor Bueno Voy a corte rápidamente Y regreso Para hablar En el siguiente tema Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Te presentamos La nueva plataforma Para el registro Pago y acceso A los eventos Del IMEF Aquí podrás Registrarte A los foros Nacionales Conferencias Cursos En línea Sesiones De comités Técnicos Y toda la oferta De eventos Que el IMEF Pone a disposición De la comunidad De negocios Veamos cómo Registrarse Pagar y acceder A un evento Virtual Paso a paso Paso 1 Completa o genera Tu registro En la plataforma Si eres asociada O asociado Del IMEF A tu correo Electrónico Registrado Con nosotros Te enviamos El acceso A la plataforma Es importante Que accedas Con tu perfil De asociado Para disfrutar De los descuentos Y precios Preferentes Si no eres Asociada O asociado Del IMEF Genera tu usuario Y contraseña Siguiendo las instrucciones Que te pide La plataforma Paso 2 Busca el evento De tu interés Puedes buscar Por tipo de evento O por grupo Del IMEF O bien Puedes introducir Algún tema O palabra clave En el buscador También puedes Indicarle a la plataforma Que solo te muestre Los eventos Que son en línea Paso 3 Realiza el registro Y paga el evento Una vez localizado El evento De tu interés Da clic En el botón Inscríbete A continuación Selecciona tus asientos Y da clic En continuar Con el proceso De compra Si compras Dos o más Deberás introducir Los datos De las personas Que asistirán Después revisa Que la cantidad Total a pagar Este correcta O que sea igual A cero Si es una cortesía Completa tu inscripción Introduciendo los datos Que te pide el formulario Después Para realizar el pago Introduce los datos De la tarjeta De crédito O débito Y luego da clic En el botón Completar inscripción A continuación Verás en pantalla Los detalles De tu registro Y En caso de los eventos Virtuales Las instrucciones Para acceder a la sesión También recibirás Vía correo electrónico La confirmación De tu registro Y las instrucciones De acceso al evento En caso de que este Sea virtual Si tienes algún problema Contáctanos al correo G.Villagran Arroba IMEF Punto Org Punto MX O al teléfono 55 9151 5086 En el siguiente enlace Encontrarás más información De soporte Sobre el registro Pago Y acceso A los eventos IMEF Triple W. IMEF Punto Org Punto MX Diagonal Soporte Instituto Mexicano De Ejecutivos De Finanzas IMEF Desde 1961 Acompañando a los líderes financieros de México Continuamos en Solo Negocios Radio Derecho Administrativo Derecho Administrativo Que determinará el tipo de empresa Cuáles tenga que cumplir Por eso no puedo profundizar en derechos Por ejemplo En materia federal Está el derecho agrario En donde le ha de determinar Los derechos de uso En el giro O los derechos Para construir Incluso bajo una sociedad Este Correspondiente Para el área agraria La oportunidad La oportunidad De tener acceso A ciertos derechos De Gidarios O incluso Fiscales O tratamientos El derecho de aguas nacionales Ve ahora Por la temática Que se da muchas noticias En Nuevo León Sobre las concesiones De agua Y luego Que se les está pidiendo Como que Regresen una parte A la sociedad A la urbe Que está afectándose En agua Entonces los derechos De aguas nacionales Que derechos Tengo Que obligaciones Tengo En materia ambiental Que es sumamente amplio Desde desperdicios Que puede venir A no tóxicos Vinculados al municipio Y tener una esfera Competencial municipal O se puede ir A un nivel Este Federal Si pongo Pues no sé Un lugar de disposición De residuos tóxicos Nucleares Incluso O por el modo Este El derecho de armas Si es necesario Usar exclusivo Por ejemplo Las minas O que tenga protección Con guardias De seguridad Armados Etcétera El comercio exterior Que está muy vinculado Al fiscal Pero lo separo En función De la oportunidad De importar O exportar Que nos procede De nuestro gobierno En función De los manejos De aduanas De hecho De comunicaciones Desde las vías públicas Ya sea carteras Federales O estatales O las brechas Y las diferentes Regulaciones Que van alrededor Si tiene un negocio Que esté vinculado A ello El derecho Al consumidor Si yo tengo Un tratamiento Con público Consumidor final Pues entonces Tendría que atender Las normas Que me obligan A determinados Aspectos En materia Consumidor El derecho Energético Es una cosa Que se me ha dejado A los ojos Pero comprenderla Puede dar pautas Para tomar decisiones En función De por ejemplo Pensar En la generación Distribuida ¿No? Colocar Módulos solares O párenes solares En nuestros tejados O en tejados Terceros Que nos produzca La electricidad Bajo los esquemas Legales vigentes Aunque ahorita Estaría impuesto De toda esta Problemática Constitucional Legal Y demás Que ha Estar trabado Pero hay cosas Que sí se pueden aplicar Y hacer más eficientes En el sistema Energético De una empresa El derecho De minería Con todas Las necesidades Implicadas En materia De publicidad No hay Legislaciones De la publicidad Entonces Para tener cuidado En la participación De una agencia De publicidad Y se cumple El marco Normativo Correspondiente Sobre todo Que tiene sanciones Fiscales Importantes El derecho De la salud También estoy Incluido En el mercado O tengo Vínculos A través De la legislación De seguridad Social En la materia Laboral El derecho De sistema Financiero Que obviamente Pues como un agente Económico Es importante Estar vinculado Al sistema Financiero En función Por ejemplo De la temática Fiscal Nada más Pero también Los derechos Para acceso De financiamientos Los derechos Para inversiones Los derechos Para manejar Un anónimo En la cuenta La calle Etcétera Etcétera El derecho El trabajo Que ahorita Vamos a hablar En ello Los otros Entes autónomos Nacionales Está el sistema Anticorrupción Que es un sistema Nacional Enfatizado Hacia el gobierno Pero que tiene Trasocamientos Con las empresas Privadas Que llegan A visitar El gobierno Pero ojo También es aplicada La construcción De códigos De conducta Y diferentes políticas Anticorrupción En las empresas El derecho A la competencia Económica Oye, yo soy amigo De mi competidor Me pongo a poder Comer para fijar Precios Eso es ilegal Y las sanciones Pueden incluso Llevarlos A la cárcel En algunos casos Particulares Hay que conocer Cuáles son los Datos personales Un tema crucial Y fundamental ¿Qué hacemos Con las bases De datos De los clientes O de los proveedores O de la gente Que nos deja Sus datos personales Desde su nombre Sus domicilios Sus nóminas Para los empleados Sus tarjetas De crédito Sus códigos Etcétera Etcétera ¿Cómo controlamos El cuidado De esos activos Que nos facilitan Esas personas Con las que interactuamos El derecho De moneda Oye, me pueden pagar En quetzales O me pueden pagar En rubros O en yuanes O sea, hay que conocer La temática Para poder tener La santuridad En la santuración Y por supuesto En la cobranza Y no me voy a depositar Ese dinero O convertirlo A moneda nacional La política monetaria La política monetaria Las definiciones De rango De míticos De aplicaciones Con la empresa ¿Qué pasa si sube La tasa de interés? ¿Qué pasa si baja La tasa de interés? ¿Qué implicaciones Tiene para la empresa? La regulación En lo general En diferentes materias Que pueden llegar A ocurrir Pero particularmente La COFEMER Que quizás es un tema Más de abogados Pero ciertamente La Comisión De la Comisión Nacional De mejora regulatoria La CONAMER Pues analiza Las regulaciones Que se van a emitir Y pueden emitirse Argumentos Con una norma Oficial mexicana Pues yo como agente Económico Que me podría llegar A afectar Puedo llegar Y opinar al respecto Las de telecomunicaciones Es fundamental Las telecomunicaciones Es internet Nada más Telefonía Etcétera Etcétera Y las de transparencia Que son más De nuevo Cuenta Obligatorias Para el gobierno Pero que me dan Pauta Y derechos Para poder acceder A la información Y en su caso También aprender Bajo el esquema De anticorrupción Igual Los esquemas De transparencia Que me son obligatorios A nivel estatal Hay ciertos temas De agua Ciertos temas Ambientales Ciertos temas De comunicaciones Con carreteras El tema De desarrollo Urbano Que es fundamental El tema De prediar Que se regula Estatalmente Pero se cobra Municipalmente El tema De derecho laboral Que si bien No tiene un vehículo Estrecho De manera directa Con el referente Trabajo Si no tiene Las juntas De conciliación Y la Secretaría De trabajo estatal Para hacer revisiones Ojo Y ahora que las juntas De conservación Dejen de ser tales En los ciudades Federales Los ciudades laborales Algunos serán estatales En uso de suelo Para los efectos Del desarrollo Urbano Entre otros Y en los autónomos Estatales El que más Se lo ocurre Es el de transparencia También para los vivos Y a nivel municipal Pues tenemos derecho ambiental De nuevo residuos Tóxicos Residuos no tóxicos La basura ordinaria Asentamientos Desarrollo urbano Protección civil Y vialidad Que me puede obligar O que me puede sancionar En caso de que Cumpla ciertos Expectos No activos Conforme Hasta ahí terminaría El mundo El derecho administrativo Y lo vive En el foco Al derecho fiscal El derecho fiscal Presupone La temática De los egresos Y los egresos Del gobierno Y como me da Ustedes Escuchan hablar De un abogado fiscalista Por ejemplo Está hablando De un abogado Que se encarga De la temática De los impuestos Pero es mucho más Amplio el derecho fiscal Incluye el presupuesto De egresos gubernamentales Y se cumple Incluye por ejemplo El tema De los impuestos Las aportaciones Los derechos Que se cobran ¿Ustedes sacan El pasaporte De color La tarifa Esos son derechos ¿Y cómo son Y cómo funcionan Y cómo pueden concebirse Constitucionales O inconstitucionales En materia de impuestos Específicamente Existen los siguientes Federales Impuestos sobre la venta Impuestos de valor agregado Impuestos especiales Sobre producción y servicios Impuestos sobre automóviles nuevos Impuestos de comercio exterior Impuestos de actividades Exploraciones Extracción Y hidrocarburos Impuestos de servicios Específicamente Declarados De interés público Por ley En los que intervengan Entradas concesionarias De bienes De dominio público De la nación Otro tipo de impuestos Que en realidad Hoy en día no existen Y deuda pública Que no es un impuesto directo Porque pues es pedir El prestado A una entidad extranjera Pero Pues no lo van a lograr Con el impuesto A nivel Costiones técnicas Del derecho fiscal Bueno pues hay que saber Que las contribuciones Están construidas Políticamente O deben Están construidas Fijando ¿Cuál es el sujeto obligado? ¿Cuál es el objeto de cobro? Por ejemplo El impuesto a la renta Es la ganancia El impuesto al valor obligado Es el cobro De traspaso de propiedad De un bien Que este sujeto Se iba La base Sobre qué se va a calcular Sobre la utilidad Sobre el valor del bien Sobre una proporción Del valor del bien Sobre si vamos a dividir Ese bien En ciertas fases De su construcción Y una parte cobra Un tipo de impuesto Y el resto no Hay diferentes bases Y la tarifa ¿Cuál es la tasa De impuestos Que corresponde? Y algunas generalidades Del derecho fiscal Incluyen Ustedes tienen que analizar Si tienen esos contribuyentes Los oficinos fiscales A nivel de cidades Fundamental También a nivel estatal La territorialidad Si la norma Se aplica En el extranjero Por ingresos del extranjero Que recibo en el exterior En México no ocurre eso En Estados Unidos Si ocurre eso La norma de tributación Si el país Con el que tenga interacción Tiene un acuerdo con México Para no norma de tributación O no lo tiene Entonces Siga una norma de tributación Para no personalidad Y aquí En el caso de que sea Con los convientes Estudios fiscales Existentes Exenciones Condenaciones Que se supone que se han eliminado Concepcionalmente Pero no es cierto Y entonces Allá hay formas De acceso a ellas Caducidad Cuando el ejercicio De las funciones Y facultades de revisión Nos deja de hacer El gobierno O prescripción Cuando Hace un tiempo No lo hicieron Y yo Demando que deje de valer Esa cobranza Por ejemplo Específica Y esto todo Se hace en la constitución El artículo De una fracción Cuarta de la constitución Dice que es una obligación De los mexicanos Confundir para los gastos públicos Así será la traducción De estados Ciudad de México Y los municipios En que reciban De manera proporcional Clave central De manera equitativa Y que se dispongan En las leyes Y bueno Este A esto se le añade Y a los requerimientos fiscales Que ya comenté hace ratito La ley De prevención E identificación De operaciones Con recursos De procedencia Vista Que es todo otro tema La ley Antilavado Pero que debemos Detener A los niveles estatales Existen impuestos De nóminas Impuestos celulares Como el de arrendamientos Derechos Que llegan a Ponernos Cuando vamos En la carretera Y pagamos Una cuota Estatal Productos O aprovechamientos Entre otros A nivel municipal Existen previamente La traslación De dominio Cuando venden Y nueve Algunos derechos Productos Y aprovechamientos En general Y bueno En esa lógica Pues hay diferentes Decisiones A confrontar Entre el objeto La base De un objetivo Que es el contribuyente De la empresa Y en su caso La tarifa Y en base a ello Por la proyección Financiera De la relación Estratégica Podríamos Realizar La posibilidad De ser De un tipo O de otro A la conveniencia O si El tipo De mercado En el que nos involucramos Nos obliga A algún esquema A funcionar Si yo Con una maquiladora Forzosamente Tengo una asociación Mercantil No puedo Operar maquila Como persona física ¿No? Si hay algún impedimento Si voy a poner Una maquila Con permiso Inves Especialmente Me voy a poner ¿No? Este Si yo voy a operar Como Una persona Que da Se me ocurre Servicios Que le gustan Notariales Un notario Un notario Dice persona física Su notaría Puede ser la sociedad Sible Que cobra Los servicios Del notario Pero el notario Que recibe La patente Notarial Es una persona Física No necesaria Ese tipo De necesidades Para la toma De decisiones Relevantes Y bueno Voy a ir a corte Y voy a regresar A un segundo segmento Que vamos a hablar Del derecho laboral Y No se vaya Si aquí Es solo Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Hola Soy Ernesto Sepúlveda Villarreal Presidente del Comité Técnico Del Indicador IMEF Hemos notado Que a pesar de haber comenzado A publicar El Indicador IMEF Hace más de 15 años Muchas personas No lo conocen Incluyendo miembros Del propio instituto Por tal motivo Hoy responderé Las 7 preguntas Más frecuentes Sobre esta Importante Herramienta Es un indicador Cualitativo Diseñado Para medir Cambios En el sentido De la actividad Económica Mexicana En el corto Plazo Tiene Dos índices Uno Para el sector Manufacturero Y el otro Para el sector No manufacturero Lo construimos Con base En una encuesta Mensual Que recaba La opinión Empresarial Sobre 5 variables Nuevos pedidos Producción Empleo Oportunidad En la entrega De productos O servicios E inventarios El Indicador IMEF Está basado En la metodología Que usa El Instituto Para la gestión De suministros En Estados Unidos Para calcular Su índice De gerentes De compra El Indicador El Indicador IMEF Es el único Indicador De opinión Empresarial En México Producido Por el sector Privado Que cuenta Con la asistencia Técnica Del IMEF ¿Cómo se interpreta El Indicador IMEF? En esta gráfica Puede verse Que el Indicador IMEF Varía Entre 0 Y 100 puntos Donde 50 puntos Es el umbral Que distingue Entre la zona De expansión Y de contracción De esta manera Una cifra Mayor a los 50 puntos Sugiere una expansión De la actividad económica Y una cifra Menor a los 50 puntos Anticipa Una contracción El Indicador IMEF Puede orientarnos Sobre el sentido De la actividad económica Pero no Sobre la magnitud Precisa De los cambios Aquí quiero enfatizar Que el IMEF Con sus propios Recursos Realiza Mes con mes Todas las operaciones Que permiten Calcular Y publicar El indicador Asimismo A fin de cada mes El Comité Técnico Del Indicador IMEF Formado por una Veintena de expertos Del sector privado Público Y académico Se reúne Para interpretar Los resultados Del indicador Y analizar La coyuntura Económica El indicador Permite anticipar Con oportunidad Puntos de giro De la actividad económica Como sucedió Con el inicio Y el término De la recesión Del año 2009 Por ello Importantes instituciones Y medios de comunicación Nacionales E internacionales Le dan seguimiento Contigo Asimismo El indicador IMEF Resulta muy atractivo Para los inversionistas Interesados En nuestro país Naturalmente El indicador IMEF Complementa Otros indicadores De la actividad Económica Que se publican En este país El primer día El primer día hábil De cada mes El IMEF Publica El boletín De prensa Con las cifras Del indicador De una síntesis Del análisis De la coyuntura Económica Elaborado Por su comité Técnico En la propia página Del indicador IMEF Asimismo Las cifras Del indicador IMEF Se transmiten En los principales Medios financieros Mundiales Como Bloomberg Reuters Y Forbes También se difunden En los diarios locales Como El Economista El Universal Excelsior Milenio El Financiero Y la revista IMEF Entre otros Además Producimos Una cápsula mensual Para Grupo Radio Fórmula Y convocamos A tres ruedas De prensa Por año A inicios De abril Julio y octubre En las que comentamos Los principales Eventos económicos Del trimestre Primo Aquí quiero señalar Que todas las empresas Ubicadas en territorio nacional Pueden responder La encuesta Del indicador IMEF Sin importar Su actividad Giro O tamaño Sin embargo Solo una persona Por empresa Debe contestar La encuesta Además Quien lo haga Debe conocer bien La operación De la empresa Idealmente Debe ser Él o la directora General O alguien Cercano Cercano A ellos Para participar El primer paso Es completar El registro En la página Del indicador Que aparece ahora En su pantalla Normalmente Damos respuesta A las solicitudes En un diable Una vez aprobado El registro Cada vez Recibirá Un correo electrónico Con un enlace Para contestar La encuesta Esto No le tomará Más de Dos minutos Su participación Es fundamental Con gusto Resolveremos Sus dudas Puede Escribirnos A Indicadorimef Arroba imef.org .mx Muchas gracias Por escucharme Y esperamos Contar con su Valiosa Participación Muy pronto Hasta luego Continuamos En Solo Negocios Radio Hoy vamos a hablar de los últimos segmentos de los negocios Y vamos a hablar del derecho laboral Nociones básicas El derecho laboral Nace a partir del artículo 123 Constitucional Tenemos apartados El A es el que Compete a las empresas El D es del gobierno Apartado A Relaciones laborales Privadas Apartado B Relaciones laborales Con el Estado Entonces nos ocupa El apartado A No hay general Del trabajo Primera norma Fundamental Norma secundaria Del Céctro Constitucional Que regula Lo que dice Esa Constitucional Y entonces Ordena las relaciones Laborales Fija El mínimo legal Todo aquel Argumento Que dice Si yo en el primer Contrato de trabajo Esa persona No hay empleado Usted está Fuera La ley De trabajo Es el contrato mínimo De la relación laboral Que hay Entre un agente Privado Independiente De la empresa Que no es Subordinado Un trabajo La ley De trabajo Está gigante Tiene la parte Sustantiva Que son los derechos Y obligaciones La parte Adjetiva Que es Cómo ejecutarlos Y legislaciones Muy concretas Incluso que van Luego desapareciendo Que se construyen En normas oficiales Pero En principio Está en el El trabajo Que regulan Particularías Muy muy concretas De ciertos aspectos De las relaciones Laborales Como puede Ir desde temas De salud O tipos de trabajo Como es el Trabajo marítimo Cosas de eso Luego tienes Otra legislación Bueno Pero la ley De trabajo No tiene Reglamento De la ley Federal del trabajo Como el código Fiscal de la federación Tiene un reglamento El código Fiscal de la federación La ley De trabajo No lo tiene Lo que tiene Es en la misma ley Las reglas claras Bueno Relativamente En algunos casos Y dos Emanan de ahí Ciertas normas O ciertos Reglamentos Específicos Como pueden ser Los de las comisiones Mixtas O en su caso Normas oficiales Deficadas No viene La ley Seguro social Que sí Tiene varios Reglamentos Y en su caso Explican los derechos De seguridad social Que emanan Tanto constitución Como de La ley Federal del trabajo Como obligación Del patrón De blindar Ese derecho De la seguridad Social Entonces Un trabajador Informal Que no Tiene Contrato Firmado No tiene Derechos No Al contrario La ley De trabajo Le marca La pauta De su Contrato Informal Hay contrato Escrito Está en la ley Y dos Le obligan A la ley De seguridad Social Del incumplimiento De no tenerlo Dado en alta Pues ya le aplica Sanciones A ese Patrón Finca Todos Esos derechos De seguridad Social Impone Obligaciones A los Patrón Fundamentalmente También Por reglas Unos derechos De pensiones Cuando fallece Un empleado Cuando se enferma Cuando se accidenta Etcétera Hay varias regulaciones Al respecto La ley Infonavit La propiedad De la ley De trabajo Impone la obligación De blindar El soporte Para la vivienda Del trabajador Y entonces Se crea El Instituto De formación De la vivienda De los trabajadores Y se crea La ley Y entonces Básicamente Su estructura Está Para blindar La vivienda De los trabajadores Regular la relación De ese pago De financiamiento Y en su caso Regular las obligaciones Patronales Al respecto El patrón Se hace Como una especie De obligado Sin su vida En cierto alcance No lo es Siguiente Pero es cierto alcance Si tiene ciertas Omisiones Que por culpa Incluso El trabajador Pero que el patrón No la atienda Pues puede poner En riesgo Patrón De la vivienda La ley Del sistema De ahorro Para el retiro Una de las terceras Puntos O otro de los puntos Que emanan De la ley Federal del trabajo Y de la constitución Es ese sistema De ahorro Cómo anular Y llevar a los trabajadores A generar un ahorro Para su objetivo De las obligaciones Patronales Las obreras Y las gubernamentales Que han sido Modificadas Recientemente Y que van a elevar Si no me equivoco Para el 26 O el 27 La tasa De aportación De los patrones Pero tiene que seguir Trabajando A nivel Que van a elevar Los patrones A los trabajadores También Y eventualmente Al gobierno En función De que con lo que Se tiene proyectado Que va a tener un trabajador En el futuro No le va a alcanzar Para vivir Desde el adulto mayor Ya respirado Entonces En esa lógica Bueno pues ahí La ley Es importante Conocerla Y saber Los obligaciones Y como ya digo Hay regulaciones Específicas Como las de comisiones Los reglamentos De la comisión Programa de tal Los salarios mínimos Etcétera Y normas oficiales Mexicanas Que regulan Ciertas actividades Como puede ser Por ejemplo Trabajos de altura Cuando trabajas Y no me tomas Los métodos Porque tú eres 1.50 O te subes Tú a una escalera Para hacer tu trabajo Pues te tiene que aplicar Esta regulación Tiene que dar Ciertos instrumentos De seguridad Toma de nota Mitácoras Etcétera Por eso es importante Haber los empleados En ese tipo de trabajo Hacer ciertas preguntas Incluso En el aspecto físico No con uno Que tiene un discriminador Por el hecho De tener Ciertas cualidades De la persona Sino Para evitar Poner a trabajar A alguien En situaciones Que sean Violatorias De las normas O que no puedan Vergar a cumplir A estas normas Con el trabajo Que van a desarrollar Hay desigensas De acturas Hay desumido Hay de toxicidad En lugar de trabajo No de las cosas Estas que dice La sociedad Sino Usumos tóxicos O algunos Elementos Efectivos O de ese tipo Hay normas De seguridad Y salud Hay normas De riesgos Ecosociales La famosa Norma 35 Hay que aplicarla Se ha sesgado Un poco La imagen De aplicación Porque se atravesó La pandemia Y ha tenido Otro tipo de trabajo De las autoridades Para revisar Pero la norma 35 Se tiene que aplicar Y tenemos que evaluar Que está pasando Los trabajadores No solo Suspecto Fisiológico Sino también Psicológico Para tomar en cuenta Si nuestras políticas Laborales Están provocando Ese problema Psicológico O si son Puedas ajenas Y en su caso En ese caso Son ajenas Se tomen las reacciones Con las políticas Que yo tengo que cambiar En mi empresa Y cuando son ajenas Pues yo pago NIMS Entonces que vaya Y la tiene un psicólogo De NIMS A ese trabajador Y le ayude A que el trabajador Resuelva sus problemas Por medio de los tratamientos Que correspondan Este es el trabajo Que se está normando En este momento ¿Cómo van a ser Las relaciones laborales? Ahí está El marco jurídico Principal En la ley De trabajo Pero ciertas acciones Específicas Ciertas De cargamos De parametrización Por ejemplo Si yo estoy en mi oficina Y estoy en un escenario De trabajo ¿Cuánto gasta Estos ojos Que tengo aquí arriba? ¿Cuánto gasta La computadora En la que trabajo? ¿Cuánto agua Proporcionalmente Gasto A la hora De estar trabajando Comparado A las cuestiones Percacionales De mi hogar? ¿Cuánto Se me ha enseñado Un teléfono? ¿Se me ha enseñado Un móvil ergonómico? Todo ese tipo De cuestiones Específicas Que se podrían Irregulares Y entonces En el tema De la ley laboral Pues tenemos Estos elementos centrales De tomar ¿Quién es el patrón? También A veces se quiere jugar Con este tema Y entonces Te firma el contacto Uno Y te da Unes otro Y trabajas En el sitio De un tercero La identidad del patrón Si no es clara Se va a contar A todos Eso es unidad De entre responsables Así que Yo creo que Hablas con este tema Número dos Este La identidad del trabajador Si tiene que quedar Claramente Identificada Y para esos propósitos Podría decir La regulación Pero cuando se hace Los contactos A la hora Yo recomiendo Sustar varios documentos A los trabajadores Que permitan Claramente Identificarlo Evitando Engaños Promos de identidad Entre otros Que pudieran traer Problemas Porque Hoy en día Con las circunstancias Inmigratorias Que existen Si le roba A alguien A un mexicano Un migrante Que viene y trabaja Conmigo Y después de ir a migraciones Se da cuenta La situación también Puede ir en contra Hay que tener Atención A la migratoria Conmigo A dar la operación Para los efectos El contrato El contrato laboral Para lo único Que sirve Es para defender Los derechos Del patrón Porque define Los verdaderos límites Acordados por el trabajador En la organización laboral Los cuales no pueden ser Duratorios de la ley Federal del trabajo Que es el contrato mínimo Pero Si pueden definir límites Que ante una posible demanda Incluso fraude El trabajador Mintiendo En juicio Si no está por escrito No hay como comprobar Lo contrario Entonces Hay que tener Mucho cuidado En el sistema laboral El sistema laboral A contrario En muchos sistemas El que demanda El que es demandado Tiene que probar O sea En materia civil Si a mí me demandan El que tiene que probar Es el actor de la demanda Quien me demandó ¿Sí? No yo demandado En materia laboral El que demanda No tiene que probar O sea Y dice Que pagaban tanto Y trabajaban Tres días a la semana Y se van a pagar Y el que tiene que probar Que no es cierto Soy yo Entonces El mínimo vital Es un contrato laboral Escrito Se definen Las reglas De ese contrato El regalo El regalo De trabajo Registrado De la junta Que corresponda Definir la jornada Los límites Y que sea armónica Con las listas de existencia Incluyendo Los horarios de comida El salario Se tiene que devengar Tanto trabajo Tanto salario Y un metro Puede ser De lo organizado El mínimo Las utilidades Que se tienen que pagar Las vacaciones Que se tienen que brindar El alineado Que se tiene que brindar La capacitación Y alineamiento Que se tiene que brindar La seguridad Que se tiene que brindar Si hay regulaciones Que debería de haber Seguido Los protocolos firmados Etcétera Etcétera Tiene que contener Los temas De derecho sindical No es este contrato Pero se tiene que respetar Los derechos sindicales Si el tratado Quiere sindicalizarse Procesos jurídicos Que correspondan Pero un patrón No se puede negar A que los sindicatos Son presos El derecho a huelga En caso de las negociaciones Del sindicato Con el patrón Para poder lograr Ciertos objetivos Si no se logra Se puede llamar a huelga Puede haber huelgas Que no sean fructíferas Para que se queden Cosas irracionales Pero todo Dependerá De las Probalzas Que se puedan ejercer Ante las autoridades Que se respondan Entonces Esa es una subordatación Fundamental La subordatación En principio Está prohibida A menos que sea Especializada Según las regulaciones Completamente Maltrechas En la ley Para el trabajo Y todas las Las organizaciones Que ya hemos comentado Que están vinculadas Pero se tiene que cumplir Es una locura Pero se tiene que cumplir Situaciones de mortandar Que puedan ocurrir Maternidad Paternidad Capacitación Vivienda Retiro Fallecimiento Entre otras Generalidades Del derecho Y ya para terminar Con las recomendaciones Que tengo que A partir de la laboral Es contratar A sus trabajadores Documentalmente Con contratos En los datos Completos de los trabajadores Incluso cuando los documentos Se soportan Muy excelente Reglamento Interimente Trabajo Registrado Entre las autoridades Listas de asistencia Incluyendo los temas De horas De comida Y las horas Estas bien marcadas Actas administrativas Que vencen En el punto A la conducta Del trabajador Para tomar decisiones De sus mejoras Salariales O sus retiros O lo que sea Nómina electrónica Y timbrada La nómina Tiene que firmar El trabajador Pero también Tiene que ser timbrada Para los efectos Fiscales correspondientes De contrario Se meten En el suicidio Fiscal En el suicidio Capacitación Que quede documentada La capacitación La separación Que quede bien documentada Y de preferencia Entre autoridades De la Junta de Constitución El pago Que no es Por una condición Mixta Que si no hubo Neutilidades En la empresa Y entonces Se pagaron Si se procedía La productividad Si se define Este tipo de parámetros Que ya hablaremos En otras ocasiones Y bueno Pues saber Muy claramente Que la ley De trabajo Y por lo cierto De la Constitución Señala En interés Y precedencia Judicial Que si hay duda Se va a marcar A favor del trabajador Así que Cuide su empresa Cuide su patrón Muchas gracias Por su atención Muchas gracias A todos por tu apoyo Nos escuchamos mañana En punto de la Copa Atrás de Correa En el espacio de Júter Aquí en Sol de Moscú Pásen el excelente Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó